La primera reunión de la comisión de seguimiento de la construcción de la Plaza de la Patrona, esa obra de remodelación tan importante que supone una inversión del Cabildo de más de 16 millones de euros con una ejecución muy amplia, tres años de obra, y lo más importante es que da comienzo esta comisión de seguimiento, insisto, la primera después de la adjudicación definitiva de la obra y de la dirección de obra y las previsiones es que demos comienzo antes de finalizar el año. Lo importante es que en esta comisión de seguimiento nos va a permitir acompasar las distintas obras que hay que abordar. Y ahora lo recordará la alcaldesa con mucha mayor precisión que yo, pero lo más importante es que hay una obra muy importante de saneamiento, y una intervención no solamente en la plaza, también en esa parte que va a quedar como un espacio para turismo, para museo, donde se va a poder exhibir de mejor manera que en la actualidad, pues esa intervención. Para nosotros no es una obra en el municipio de Candelaria, y me lo va a permitir la alcaldesa, es una obra de carácter insular, estratégica, porque es en la plaza de la Basílica, en la plaza de la patrona de Canarias, y es una intervención largamente esperada. Para nosotros hoy podemos dar, digamos, el disparo de salida del comienzo, de la coordinación de esas obras que van a ser largas en el tiempo, que tienen una inversión muy importante para Candelaria, pero sobre todo es una inversión para un espacio emblemático de la isla de Tenerife. Es un día muy importante tanto para Candelaria, pero también para Tenerife y para toda Canarias. Para nosotros la plaza de la patrona de Canarias es una insignia de toda Canarias, al albergar precisamente la basílica que acoge a la Virgen de Candelaria, nuestra patrona de Canarias. Hemos esperado más de 20 años por este proyecto, y creo que era de justicia, que como bien ha dicho la presidenta, esta plaza de carácter insular es un bien de interés cultural, y aunque evidentemente la titularidad está en el municipio de Candelaria, pero es una plaza, al igual que otras dos más en la isla, como la plaza de España o la de Cristo de la Laguna, son plazas de interés insular, con lo cual estamos muy satisfechos de que por fin las obras vayan a comenzar. Un camino esperado, y agradezco al Cabildo el impulso que ha dado a este expediente, con esa inversión de casi 20 millones de euros, y bueno, y ese tiempo que yo desde aquí, pues pido esa comprensión a todos nuestros vecinos, porque de alguna manera se va a alterar la vida cotidiana del municipio, pero ya estamos planteándonos, y de hecho las comisiones de seguimiento son importantes para ello, sobre todo lo que afecta a la movilidad, al transporte, a los aparcamientos, a todas estas cuestiones que son de la vida diaria del municipio, y que ya estamos diseñando la planificación de esa movilidad. También, ahora conoceremos en esta primera reunión el plan de obra, que es importante en esas tres fases que están planteadas, tanto en la zona de San Blas, como en la zona propia de la plaza, como todo lo que es la plaza del Ayuntamiento Viejo, que pasará a denominarse plaza o mercado de los artesanos, y todas esas canalizaciones de saneamiento que van a conectar el casco de Candelaria con la depuradora comarcal en el municipio de Arafo. Ahí, tanto el proyecto de la propia plaza de la remodelación, la rehabilitación, se tiene que unir, digamos, se tiene que conciliar con el proyecto de la estación de bombeo de San Blas, que esa es otra cuestión que estamos tratando con el Consejo Insular de Aguas y el propio gobierno de Canarias, porque son obras que de alguna manera tienen que ir a la par, porque es el primer tramo para conectar con la depuradora. Luego, el más importante es el propio de la plaza, y de la plaza, pues, siguen las canalizaciones hacia la zona de Punta Larga. Con lo cual, todo el tráfico, sobre todo de vehículos, la salida de Candelaria por la zona de lo que conocemos hoy, pues, toda la zona del puesto de la Guardia Civil y demás va a cambiar. Y, bueno, en breve, en cuanto conozcamos los detalles y nos reunamos ya con la dirección de obra, tanto del Cabildo como de la propia empresa, pues, ya sabremos dar los detalles concretos de cómo se va a planificar toda esa movilidad en todo el casco de Candelaria, que es lo que más nos preocupa, con nuestro comercio, con toda la actividad, pues, dinamización cultural, todas las fiestas, todos sabemos, pues, todas las fiestas que en Candelaria al año, en el marco de la Virgen de Candelaria, tanto en febrero como en agosto, que son las que, principalmente, pueden verse afectadas, y otras actividades que Candelaria también celebra, y, bueno, pues, ya iremos informando puntualmente de todos esos detalles. Así que, muchas gracias.